Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Ante la crisis institucional y los hechos violentos que vive Haití, el presidente Jovenel Moïse canceló su viaje a Nueva York, donde se esperaba su asistencia a la cita 74 de la Asamblea General de la ONU. El sismo de magnitud 5.9 que se registró la noche de este lunes en el Océano Atlántico, se sintió en gran parte del país, aunque de forma moderada. De acuerdo a datos del Centro Nacional de Sismología de la UAS, el epicentro se ubicó a 215 kilómetros de Miches, en el este del país. Detalles de estas informaciones en la primera emisión de Noticias Telemicro.